El proyecto que a continuación se expondrá lleva por nombre evaluación del efecto de la temperatura en la absorción de metales pesados en la especie lactucasativa utilizando como técnica de cultivo la hidroponía en sustrato de la escuela Carlos Condes de la ASA de la ciudad de Tocopilla. En esta investigación participaron las estudiantes Antonella Ramírez y Denise Peña junto a la docente Olivia Aranciria quienes nos acompañan hoy en la ciudad de Tocopilla. También saludamos a los evaluadores Luis Beris Velázquez, el licenciado en física nuclear, máster en física nuclear, doctor en ciencias físicas y académico del departamento de física de la Universidad Católica del Norte. También saludamos al evaluador Jorge Otarla, físico, doctor en ciencias y medición física, académico del departamento de física de la Universidad Católica del Norte. Entonces vamos a iniciar la presentación de Antonella y de Denise pueden encargar su DVD y presentar su exposición. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy yo, Denise Peña y Antonella Ramírez venimos a mostrarles el proyecto de evaluación del efecto de la temperatura en la absorción de metales pesados en la especie lactucasativa utilizando como técnica de cultivo la hidroponía en sustrato. Tocopilla. Tocopilla. Tocopilla se ubica en el litoral del desierto de Atacama. Su cantidad de habitantes es de 25.186 habitantes. Su actividad económica se basa en la extracción de productos marinos y en la y en el complejo del molesto. En base a esta actividad se dispersan material y eso no hace daño a todos los habitantes de Tocopilla. Y eso, por eso Tocopilla se ha sido declarada como zona saturada por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2006. Metales pesados. Los suelos de Tocopilla tienen muchos metales pesados y esos metales pesados son acumulativos. Por eso tenemos que buscar nuevas formas de cultivo que no tengan, que tengan menos impacto ambiental y que no nos hagan daño a las personas. Tocopilla. La técnica de cultivo que usamos nosotros es la hidroponía en sustrato. Se usa en entregarle los nutrientes artificialmente. La tucasativa es el producto que utilizamos nosotros. Tocopilla. La tucasativa viene de leche o líquido lechoso. Y sativa viene de cultivo. Parámetros de la temperatura. La temperatura óptica de crecimiento de 15 a 18 grados. Pero si está a menos de 12 grados, la especie podría no crecer. Pero si está a más de 24, la especie puede morir. Plantamiento de problema. El desarrollo de la actividad industrial, principalmente las instalaciones del complejo termoeléctrico, han generado la preocupación en la ciudad. Por eso ha tenido impactos de dispersión de material particulado, solos contaminados o metales pesados. Por eso ha tenido efectos que han causado daños en la población y en la actividad agrícola de la zona. Y una solución sería desarrollar nuevas técnicas que permitan el crecimiento. Cultivos con bajo impacto ambiental y a la salud de las personas. Hipótesis. Comprobar de manera cualitativa y cuantitativa la absorción del aumento de los metales pesados. En la especie, la tucasativa. En función de la temperatura y radiación de la ciudad de Tocopilla. Utilizando como técnica de crecimiento la hidroponía en su estado. Objetivos. El objetivo general del proyecto fue evaluar el efecto de la temperatura y radiación de medicina. Los objetivos. En la especie, la tucasativa. Utilizando como técnica de crecimiento la hidroponía en su estado. Los objetivos específicos son. Seleccionar la especie más adecuada para poder utilizarla con la técnica de hidroponía. Determinar el efecto de la temperatura en parámetros de altura y color de la especie de la tucasativa. Determinar el efecto de la temperatura en el nivel de absorción de metales pesados en la especie de la tucasativa. Materiales y métodos. Área de cultivo. Para realizar este proyecto, se realizó en el invernadero ubicado en el establecimiento Carlos Condel de la Aza. Que fue seleccionado por ser colindante a la Ruta 1 y porque la mayoría de material particulado desciende en la zona centro de la ciudad. Preparación de camas hidropónicas. Para poder crecer las lechugas, se realizaron dos camas hidropónicas con las siguientes medidas. Un metro de largo, 30 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Se utiliza como medio de crecimiento el sustrato de fibra de coca. Condiciones para el crecimiento. La especie se dejó crecer por un periodo de 30 días. Y el riego se realizó periódicamente entre las 12 y 1 de la tarde. La cantidad utilizada para el riego es de 500 ml. Por cada litro de agua, se mezcla 10 ml de solución A y 10 ml de solución B y 10 ml de solución C. Registro de condiciones ambientales. Se realiza la medición del parámetro de la temperatura a través de un termómetro. Considerando que una de las camas se encuentra en una zona expuesta al sol y la otra se encuentra en una zona expuesta donde hay sombra. Análisis del parámetro físico-químico. En el agua, se realizaron aguas en el análisis del cloruro, sulfato, bicarbonato, potasio, calcio, manganeso, zinc, entre otros. Y en las hojas se realizó el análisis del nitrógeno, fósforo, potasio, mercurio, cobre, zinc, etc. El análisis fue realizado en Agroanálisis Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontífica Universidad Católica de Chile. En la siguiente tabla podemos observar que en los parámetros del agua, según el agua que utilizamos, sí se podía utilizar según la norma 409. Pero, según la norma 333, 1333, no se podía porque estaba muy alta en cloruro y en bó. La sobrevivencia. Las expuestas al sol, murieron dos y una sobrevivió. Pero la respuesta a las sombras fue todo lo contrario. Dos sobrevivieron y una murió. En la siguiente tabla podemos ver cómo las expuestas al sol, la única que sobrevivió en la semana 4, llegó a medir 28 centímetros. Pero las expuestas a las sombras, las dos que sobrevivieron, llegaron a medir 26 y 28 centímetros. En la siguiente tabla podemos ver el color de la especie. Las expuestas al sol siempre tuvieron un color entre verde y amarillo, un verde amarillento. Pero las expuestas a las sombras siempre tuvieron un color verde. El registro de la temperatura. La temperatura la pudimos apreciar en el cuadro que estuvo, las expuestas a las sombras siempre estuvieron entre 16 a 15 grados. Pero las que estuvieron expuestas al sol, pero las que estuvieron expuestas al sol, estuvo siempre entre 18 a 19 grados. Según la siguiente tabla, podemos ver que había mucha variedad de metales pesados, pero según Kratz, ninguna sobrepasaba. Pero según Kratz, las expuestas al sol sobrepasaban en fósil. Gracias a este proyecto podemos sacar las siguientes conclusiones. Una de ellas sería que en base del ensayo realizado de la lechuga Grenfell se puede concluir que la técnica de cultivos hidropónicos es de gran efectividad para desarrollar la agricultura, aunque haya bajos impactos ambientales. El utilizar un sustrato orgánico para cultivar la lechuga Grenfell permite controlar la absorción de metales pesados en los tejidos radiales y aéreos. La malla antiácida del invernadero funciona como barrera para la dispersión de material particulados provenientes de las fuentes antrópicas que se presentan en las cercanías de las dependencias del establecimiento. El agua utilizada para el riego de las lechugas presenta altos niveles de cloruro y boro por sobre la norma permitida, siendo capaz de generar algún efecto de toxicidad en la especie. Las muestras expuestas presentaron menor porcentaje de sobrevivencia con respecto a las que se encontraban en la sombra, siendo un factor clave para ello a la temperatura en la cual se encontraban expuestos. Las muestras expuestas a la sombra absorbieron menos metales pesadosos que las expuestas al sol, pero en ambos casos los niveles no sobrepasaban la norma permitida. La contaminación ambiental presente en la ciudad de Tocopía, principalmente en los zonos de la zona, no permitió cultivar alimentos directamente en el suelo, por lo que se hace necesario implementar como técnica de cultivo las hortalizas de la hidroponía. Se busca implementar la hidroponía como medio de aprendizaje de los establecimientos educacionales para así utilizar la técnica sustentable en la zona contaminada y que permita acertar a los estudiantes al medio que los rodea. Es imprescindible fortalecer la educación ambiental en los establecimientos educacionales para que los estudiantes puedan tomar conocimiento, conciencia, valores y habilidades sobre el medio que los rodea. Así poder tomar con responsabilidad de forma individual o colectiva antes problemáticas ambientales locales. Aquí podemos observar referencias bibliográficas que utilizamos para hacer el proyecto y muchas gracias por su atención. Perfecto, entonces a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los evaluadores Luis Peri Pelásquez y Jorge Otárola para que puedan hacer las consultas a Antonella y a Denise de acuerdo a su investigación. Les agradecemos a los evaluadores. Por favor, prenden sus cámaras y micrófonos. Jorge Otárola para que puedan hacer las consultas a Antonella y a Denise de acuerdo a su evaluación. Gracias. 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 muy pocas preguntas la primera pregunta es ustedes por qué escogieron esa especie y por qué no porque la tucasativa es una de las especies que más se utiliza y por eso lo utilizamos porque preferimos esa y el agricultor fue el que la escogió entonces nos entregó el agrícola en español significa verde cresta ok me gustaría que ustedes me dijeran en pocas palabras de su trabajo si tuvieran opción si un agricultor de lectura sativa fuese apuntar una hidroponía en tocopilla cuáles serían las dos principales conclusiones o consejos de acuerdo a toda la investigación que ustedes hicieron cuáles serían esas dos consejos que le darían al agricultor de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron bueno yo creo que la mayor conclusión que uno puede sacar es que acá en tocopilla gracias a los estudios y porque está muy contaminado no se puede plantar o cultivar directamente al suelo ya que contaminaría la planta y le generaría le generaría daños a la persona de salud y también sobre la temperatura porque también la temperatura afecta 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 el cultivo también en la zona y la altura el color todo eso para por eso es muy recomendable utilizar ese método al canto copilla y que también utilizará las mallas que nosotros utilizamos porque sin eso los metales pesados siempre le caerían al cultivo le caerían muchos metales pesados perfecto ya no tengo más preguntas yo simplemente termino diciéndoles felicitaciones muchas felicitaciones y ya me dejo la palabra a mi colega Luis Véz hola buenas tardes antonella él tiene un trabajo excelente muy bonito muy bonito realmente se ve que yo tuve el privilegio de verlo en el momento que lo estaban consiguiendo como proyecto no como investigación ya realizada no el desde el punto de vista si entonces es muy bonito el hecho de ver que pueden plantearse un problema y que pueden llevarlo a término y completarlo y hacerlo con toda la seriedad del mundo lo único para que se publique así lo puedan publicar directamente lo único que falta es estadística es una de las cosas porque igual tiene poco pocas mediciones no tomaron tres plantas según pude ver en algunos lados y es como que se requiere de alguna manera poder probarlo con más se sobreentiende de que puede ser costoso el tema de los experimentos de mediciones me imagino químicos él me gusta también el tema de las investigaciones que no cierran puertas sino que abren otras puertas también el tema de que puedan yo ustedes tienen una observación vieron que a la sombra se quería menos metales pesados y como que a veces también quedan como preguntas abiertas no el que de algunas formas abren otros caminos a tratar de entender cómo que funcionan las cosas no por ejemplo el tema de que a la sombra parece como que absorben menos metales pesados eso es bueno para la planta no por el bueno para el cultivo el crecimiento que tiene pero por ejemplo que al porque es porque sucede así o sea porque se absorben menos metales por ejemplo que ustedes piensan por la cual aparentemente sucede que cuando hay menos radiación y menos efecto de temperatura se absorben menos metales por ejemplo tienen alguna idea al respecto por ejemplo que al estar más lejos porque estaba aparte de para que pudiera estar al sol siempre tenía que estar más cerca de la malla entonces a lo mejor también le podían caer más metales pesados antes de que cayeran al suelo porque si estuviera más al medio del invernadero no le iba a llegar tanto sol a la planta no siempre le iba a llegar sol y que también los suelos vírgenes que también por los suelos vírgenes también tienen que estar oye también pudiera hacer el consumo de agua porque quizás si están al sol necesitan absorber más agua del terreno lo que la idea de la pregunta es que ustedes por ejemplo también abran la posibilidad de pensar en otros tipos de investigaciones que pudieran tratar de sentarse sobre esa base y es bueno poder tener alternativa de qué efectos pudieran estudiar obviamente el tema de las sombras es importante y bueno finalmente felicitarlos una vez más y agradecerles por esta bonita presentación muchas gracias Listo, perfecto entonces damos las gracias a las estudiantes Antonella y Denise por su presentación también a la profesora Cargo y a los abordadores presentes por las preguntas que han realizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!